Lo que no tiene vuelta atrás es que la policía les incautó el pasado lunes. Dos carabinas, dos rifles, un arma corta y munición fue en un registro domiciliario en el Campico. Allí mismo fueron detenidos los sospechosos de intervenir precisamente en un acercado con disparos. Eso fue lo que un testigo alertó, que había disparos el domingo por la tarde en el Campico. Se estaba produciendo una reyerta y que estaba oyendo esas detonaciones. Y nada, que escuché gente que había tiroteo en la calle de la peste. Pero nada más y había dos coches de policía y ya está. Yo me metí para mi casa porque dijeron que había tiroteo y me metí para adentro. Cuando llegó la policía hallaron tres coches y a partir de los cuales se pudo identificar a los posibles implicados en el acercado. Se cree que de fondo podría haber un ajuste de cuentas por vuelcos de droga. Lo cierto es que en el registro, cuyas imágenes están viendo, no se encontró droga ni plantación. En cualquier caso, en el Campico, un barrio social y urbanísticamente algo deprimido de Alcantarilla, el suceso ha asustado a muchos buenos vecinos que allí viven y que temen que algo así pueda causar heridas o daño a algún niño. Yo tengo siete sobrinos y la verdad es que da miedo que salgan a la calle. Porque cuando en una cosa es otra, ya te digo, a este nivel como ayer no, pero suele haber alguna movida que otra. Bueno, en Código 112 conocemos bien ese barrio. De hecho, protagonizó una de nuestras secciones más populares, los barrios codigueros. Pues, si quiere que le diga, fatal, fatal. Que yo en qué mala hora y le digo la verdad y me da igual que salga en Tele7. Maldisco el día que me vine aquí a este pueblo a vivir. Que hagan algo por nosotras. Que les digo como dicen a Jennifer López. Y mi barrio, ¿para cuándo? Que mi barrio no lo arreglan nunca. En ese reportaje contábamos el origen del barrio. Pero así la situación, así era la situación en la que se encontraba entonces. El Campico comenzó siendo una zona de un área de casas de campo hasta convertirse en una barriada. Allí conviven casi un centenar de personas de todas las edades y muy peculiares. Algunos llevan más de 40 años viviendo en la zona y nos cuentan cómo ha cambiado el Campico en estos últimos años. Pues te puedo decir que dormíamos hasta con las puertas abiertas. Y no había ningún, nada, nada de nada de nada. Los vecinos del Campico nos explican que allí hay fallos del suministro de electricidad y también a qué se deben esos problemas. Pues sí, las plantaciones esas que hay de los cuatro focos que se creen millonarios porque plantan cuatro focos, pues así la mayoría. Todo enganchado y por culpa de algunos pagamos los que no tenemos nada. O sea que me estás diciendo que hay algunos vecinos que tienen plantaciones de marihuana. Sí, sí. Más que algunos hay. Como esto, señora, esto que te cae en la oreja, por la mayoría, casi todos, plantan. Bueno, también en esta zona hemos asistido a redadas contra bandas de ladrones y contra un grupo que presuntamente secuestró a un vendedor de coches. Este es uno de los cuatro registros simultáneos que hicieron durante esa madrugada. Otro de ellos se hizo en el Campico, una barriada del extrarradio de Alcantarilla. Aquí hicieron dos. Entraron en dos casas que le señaló el denunciante a la Guardia Civil de manera expresa. Bueno, en esta operación que seguimos en el Campico apareció en otra zona de Murcia, en esa misma redada, pues un viejo conocido de Código 112. Esto es en el barrio de La Paz. Aquí fue detenido Ricardo, alias El Huevetes. Este es el momento, lo van a ver, en que se lo llevan de su vivienda. Según la denuncia inicial, este individuo, que pasa por ahí esposado, fingió que quería comprar un coche para acercarse a la víctima. Y cuando la tuvo a su merced, la engañó para secuestrarla. Pero eso sí, cosas policialmente muy valiosas, como por ejemplo esta pistola. Se trata de un arma capaz de disparar fuego real. Fue hallada en una estantería de la cocina, pero se encontraron una segunda arma, esta vez simulada, que no puede disparar en uno de los dormitorios. También hallaron diez cartuchos reales.